Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos No hay mucho como que decir, que hablar, creo que es un partido importantísimo para nosotros, estamos conscientes de eso Hay que demostrarle una cancha, es a un solo juego este repechaje, así que muy entusiasmado de poder hacer un buen juego y pasar a la liguilla que el equipo hace mucho tiempo que no lo logra Si, hay muchísimo que ganar, primero el tema de la calificación, el tema del prestigio, el tema de que la institución siga vigente y pueda entrar de vuelta a una liguilla que para nosotros es muy importante El entusiasmo del grupo, la actitud, entonces hay muchas cosas que se pueden lograr, ojalá Dios quiera que el domingo lo podamos hacer Yo no le quito mérito a nadie, todos los equipos merecen el mayor respeto, es un gran equipo tigre que tiene muy buenos jugadores Es que todos los años, o campeonato a campeonato va adquiriendo jugadores de mucha jerarquía, de mucho renombre y bueno, se los respeta Creo que ellos también a nosotros nos respetan, el último partido acá en casa nos tocó ganar Ya nos conocemos bien hace mucho tiempo, así que esperemos que sea un buen juego para la gente Que sea un juego abierto, que sea dinámico y haya un gol, obviamente, que ganemos nosotros Al margen de la gente, que cada uno hace su papel, cuando al equipo le toca jugar de local Es un buen tema porque el último partido tigre tuvo algunos problemitas o algunas diferencias con el tema del VAR Con el tema del arbitraje, entonces no quiero dejar pasar esta posibilidad porque lo único que pedimos nosotros Y perdón, y Tigre se estuvo quejando con eso y salieron a declarar, se escucharon algunas declaraciones De que por esa situación nos mandaron al repechaje, ¿no? Y tienen que jugar repechaje hoy en día El tema de nosotros es que el árbitro que le toque dirigir el partido el domingo Creo que va a tener la capacidad necesaria como para hacer un buen juego Para estar tranquilo y no llevarse, dejarse llevar por esa presión que el último partido le pasó a Tigre Entonces, que sea un buen juego, que dirija de la mejor manera Y que nos deje jugar tanto a Tigre como a nosotros porque creo que eso es lo más importante Nosotros somos los mayores espectadores dentro del juego, así que tenemos que ser los protagonistas Sí, hace mucho tiempo me tocó perder una final, también me tocó ganar partidos muy importantes Como para que después podamos conseguir el título Es una linda cancha para jugar, un lindo estadio Sinceramente es una lástima que con esto de la pandemia la gente no pueda estar apoyando a su equipo Tanto ellos como nosotros, me hubiese gustado jugar durante el campeonato con la gente Y bueno, es esto que hay que adaptarse al tema del fútbol, a la nueva vida esta Sea por el bien de todos Y bueno, disfrutar esos partidos porque creo que al margen de la presión que puede tener uno Las obligaciones y todo lo que implica un juego tan importante como el domingo También hay que disfrutarlo Sí, ojalá Dios quiera Son hermosos esos números En tema de escrito y en la cabeza, en la mente son hermosos Pero creo que, como dijiste vos, es trabajo a trabajo, es paso a paso, esfuerzo a esfuerzo Y tenemos que estar más unidos que nunca No solamente jugadores, jugadores técnicos, sino todos los que rodean al Club Toluca Y la idea de nosotros es poder ir a ganar allá durante el juego Durante los 90 minutos Y creo que nos estamos preparando muy bien para eso Quedan algunos días todavía, pero el equipo lo veo muy enchufado Lo veo comprometido, lo veo con esas ganas de trascender y de poder llegar a la liguilla